Que lindos ojos colore miel Me entran enamorado desde aquella vez Baby ya te quiero tener Si tu superas lo que siento por querer hacer las cosas bien Te quiero tener mujer Ya dime que tengo que hacer Sabes que digo la verdad No seré detallista pero todo cambiará Solo te quiero demostrar Que eres la niña con la que yo quiero estar Pa' ser sincero te digo que te quiero Si unas flores te llevo me puedes perdonar No soy perfecto si tengo mis defectos Pero te lo confieso que como tú no hay más Yo soy amigo de serpente Te arzo Me gustas no voy a negar Te soy sincero, sentimientos me provocan tu forma de hablar Y es que me tiene el mal amor Tarde o temprano me hacerás Sabes que digo la verdad Sabes que digo la verdad No seré detallista pero todo cambiará Solo te quiero demostrar Que eres la niña con la verdad Que eres la niña con la que yo quiero estar Pa' ser sincero te digo que te quiero Si unas flores te llevo me puedes perdonar No soy perfecto si tengo mis defectos Pero te lo confieso que como tú no hay más No seas perfecto si tengo mis defectos Gracias por ver el video.